Ya estamos de regreso. Bueno, quiero agradecerle mucho a Carlos Medina Plasencia que está ya un poco medio de vacaciones después de su solicitud de licencia, aunque opera hasta el próximo 11 de enero, pero que nos concede estos minutos para platicar y para reflexionar sobre la situación política en Guanajuato y en México. Carlos, buenas tardes. Arnoldo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. No estoy de vacaciones, eh. Vamos a salir de todo el resto del año. Tengo mucho trabajo por hacer. Y ahorita me encuentro acá en San Miguel de Allende trabajando y viendo algunos asuntos. Muy bien, muy bien. Pero un poco de las tensiones del ayuntamiento, si ya estás más relajado. Aunque vas a entregar todo, ¿verdad? En tiempo y forma. Más bien, más bien, este, te diría que tranquilo y como que un poco liberado, pues, en cuanto a asumir la responsabilidad constantemente, pues, en el trabajo y en el puesto en el que me toca estar ahí. Pero en ocasiones a contracorriente, pues, eso ya lo vuelve un poco más complicado y difícil. Pero bueno, pues, este, creo que las expresiones y lo que se manifestó ayer ahí en la sesión de ayuntamiento, pues, habla por sí mismas, cada una de ellas. Y por otra parte, decirte que, pues, sí, muy tranquilo en cuanto a la decisión que he tomado. Y también, por otra parte, les he dicho que en todo momento cuentan conmigo, como se lo dije ayer también a Roberto Roa. Cuenta conmigo en cualquier momento, tienen mi teléfono, me puedes llamar, lo que tú gustes, y yo les puedo ayudar, con mucho gusto lo haré. Siempre por mi ciudad. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo estás viendo el momento político nacional? Tú siempre has estado atento a lo que pasa a nivel nacional. ¿Tienes contactos? ¿En el Partido Acción Nacional tienes buenos amigos? Sí. En el ámbito nacional, lo que algunos intentaron o quisieran que fuera una carrera de dos, tal vez sea una carrera de dos, pero no entre uno de ellos. Yo creo que ya están tres. Están tres en el arrancadero. Independientemente, no voy a calificar ni ver si el proceso y la forma como se desarrolló para que se registre, pues, como aspirante a la candidatura del Frente, Ricardo Anaya. Pues sí debo decirte que Ricardo ha logrado el objetivo, pues, del Frente, ha logrado los objetivos que se ha propuesto, y que creo que tiene, pues, la capacidad y el talento, pues, para ser el candidato del Frente, como pareciera que va a ser, pues, tiene el tamaño y la experiencia y la inteligencia como para poder desarrollar un buen papel e, inclusive, yo diría, ganar la propia presidencia, si fuera el caso. Sí creo también que se debe reflexionar y por eso también apoyo a Juan Carlos Romero Gix en términos de la reflexión de Haciadoa. Tiene que caminar el país. Que sigue recabando firmas, leía hoy en la mañana en la revista Proceso, que Juan Carlos no se ha bajado. Hablé antes con él y me dijo que seguía reconsiderando, seguía pensando, y me pedí algún consejo y le dije, bueno, pues, yo creo que es muy importante que tú participes, independientemente de que como que se vea que es una lucha infructuosa, yo creo que no es así, porque tus ideas, tus conceptos, tus reflexiones, y sobre todo las propuestas, pues, que sea a través de debates y que esto sea amplio y publicitado para efectos de que conozcamos hacia dónde hay otras ideas de dónde debemos de ir, cómo debe de construirse entonces de veras un frente que ya no es ciudadano, pues, es un frente por México, pero qué cosas deben de considerarse para que estén ahí en el escenario. Esa es una contribución muy importante, aparte de que reconocerle su capacidad y talento a Juan Carlos. Sí veo también que Ricardo Maia, pues, es un animal político, o sea, no me cabe la menor duda de que sabe moverse después en estas arenas y que el resultado que ha obtenido de lograr el frente, que ya lo daban por muerto, y obtener este resultado, pues, es algo que habla por sí mismo de lo que es capaz de hacer, ¿no? Oye, debes estar contento, de los tres candidatos que mencionas, por lo menos dos tienen una identificación de alguna manera con el PAN, también Meade. Bueno, pero tengo una cosa, que Meade, sabiendo su capacidad, conocimiento y su experiencia, y me tocó escucharlo en agosto, en alguna cena, en una reunión de consejeros de un banco en la Ciudad de México, pues, yo dije, este es un discurso de pre-campaña de Meade, brillante, muy bien, pero también la otra cosa que te puedo decir es de que, pues, hombre, al verlo ayer, estando en la madrugada en San Juan Chamula, en Chiapas, dije, no, pues, lo quieren meter en un traje que no le queda, y me parece que le va a costar trabajo ser un candidato que tenga charm, que tenga comunicación con la población, entonces, no lo veo muy claro, y si van a dejar su eslogan, como están registrando su alianza con el Verde y con la alianza, sobre los partidos, sobre el decir que mi ciudadano por México, o no sé cómo me van a llamar, pues, me parece que por más que quieran dosarlo de esa manera... ¿Lo quieren disfrazar? El apellido de PRI lo lleva, o sea, eso no se va a poder quitar ni él ni nadie, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí sí les va a costar más trabajo, va a haber más dificultad, y si López Obrador, pues, es medio tabasqueño, porque los tabasqueños generalmente ni respiran para no perder la palabra, y este le piensa y le piensa y le piensa para ver qué va a decir la siguiente palabra, entonces, yo lo quiero ver en un debate en el que Ricardo Anaya, o Juan Carlos Romero Hicks, o quien esté por parte del Frente, pues, estén debatiendo con toda la capacidad, conocimientos y la interlocución que tienen para debatir, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a poner muy interesante. A ver, Carlos, se va a necesitar sumar mucho, sumar muchos votos, sumar regionalmente, para que cada uno de estos tres... Está la elección partida por todas partes, digo, son tres tercios, cada candidato tiene tres partidos, los porcentajes andan sobre ese monto, más o menos, se va a pelear cada voto. ¿Cómo deben ser los candidatos en los estados? Y aquí ya bajo el asunto a Guanajuato, a las alcaldías, a la gubernatura, a las senadurías, a las diputaciones, ¿crees que sí se dé un ejercicio serio de valoración de rentabilidad política, buena imagen, honorabilidad a los candidatos? O sea, un simple reparto de cuotas entre los tres partidos del frente. Al menos desde mi óptica y desde donde yo participo, que es el Partido de Acción Nacional y lo que tiene que ver el frente, yo creo que tienen que preocuparse seriamente por ver la opción de los ciudadanos, las opciones de gente que está muy, muy identificada con los ciudadanos. Y eso entonces permita darle una mayor sustentabilidad, credibilidad al frente y al propio proceso. Y yo creo que es algo que tienen que trabajar y no pensar simplemente que es repartirse cuotas o repartirse distritos o repartirse municipios. Y saber muy bien que no es cuestión de cuotas, de porcentajes. Si en tal estado tienes tal porcentaje, tú te tocan tantos, todo tiene que ser cuantitativo. Tiene que ser cualitativo y lo cualitativo tiene que venir con el perfil ciudadano. ¿Crees que este es el principio del fin de la onda grupera? ¿Se ve la luz al final del túnel por necesidades de pragmatismo político? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso es algo de lo que me motiva a decir, muy bien, pues hay que trabajar para que tengamos equilibrios en... Así que donde hay diferencias, pues encontremos la complementariedad y se dé la unidad. Porque de otra manera, divididos perdemos. Y entonces tenemos que encontrar esos mecanismos que nos permitan dirimir las diferencias, resolver las diferencias y tener muy claro cuáles son los propósitos que nos unen, que en principio deben ser, valga la redundancia, los principios de doctrina deben ser el proyecto hacia donde queremos ir y entonces entender que por encima de todos nosotros está una institución, en este caso yo lo digo por el PAN, y que debe de servirle a México. Pero le debe de servir, no como cualquier partido, sino debe de servir realmente como el partido de los ciudadanos. Esto no es ningún secreto. Cualquier encuesta que se conoce en estos días en Guanajuato, midiendo conocimiento, midiendo popularidad, midiendo reconocimiento también, estás entre los primeros lugares. O sea, eres un exgobernador recordado y has conservado un capital político. ¿Qué va a pasar si tu partido te requiere? Pues ya lo analizaré en su momento, pero no me han requerido. ¿Y no te estás preparando para eso con esta licencia? No, porque esto ya es algo que veía venir de hace tiempo. Yo creo que las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y yo siempre he seguido con una premisa que promuevo mucho, que digo que el que trabaja yo ahora bien le va bien. Y eso es lo que hago yo ahora bien. Yo creo que llegó el momento de tomar otras responsabilidades y tareas en otras áreas que yo tengo que enfrentar el próximo año, pero también te digo lo siguiente, yo creo que también es el momento también para que ya tome la batuta y viva la experiencia y se desarrolle el propio Roberto Lobo. Muy bien. ¿Vas a regresar al ayuntamiento? Porque tu licencia es temporal. No, ya lo declaré ayer. Es por más de dos meses y no regresaré. Muy bien. Bueno, pues yo me gustaría seguir platicando contigo en lo que viene. Muchas gracias. En las decisiones que se tomen dentro de tu partido y sobre todo en el debate público que se dé, ¿no? Creo que eres una voz que vale la pena escuchar. Estoy listo para eso y me encanta. Arnoldo, te agradezco mucho. Si no regresas a la política ya te invitaremos como comentarista de Zona Franca. Claro que sí. Ándele pues. Gracias, Carlos. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.